Clínica Chavarri, especialistas en medicina láser y Centro Odontológico San Miguel. Nuestra experiencia marca la diferencia. Está presentando Conectados. 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 Muy feliz de estar en este carnaval 2020. Nosotros estamos durante todo un año preparándonos en cuanto a traje, en cuanto a esquemas, ensayos. Ensayamos todas las semanas y este es el punto final. Así que más que feliz sobre todo cuando ya estamos pasando, hacemos todo el recorrido. Sí, la experiencia sería bailar, disfrutar con todo mi bloque, como los secantes, disfrutamos en el convite. Ahora estamos disfrutando nuestro segundo día de carnaval. Una experiencia maravillosa. La verdad es que como todos los años, ya son cuatro años los que tenemos como Illas. Y ha sido algo fantástico, muy lindo, algo que hacemos con el corazón. Mira, es un canal diferente, con mucho sentimiento social con lo que está pasando, pero igual se baila de corazón, de sentimiento, aunque no haya premio. Es una experiencia bonita, es una pasión, es algo que quizás las personas que lo viven de afuera, las personas que no tienen sangre aymar o indígena en general, no van a poder vivir lo mismo que uno vive. Es un sentimiento que lo embarga a uno, que uno lo disfruta, que va más allá del verse bonita, es el compartir, el demostrar, el mantener las tradiciones en realidad de todos nuestros ancestros vivas. Todos los auspicadores, que mediante la calificación de puertas chichotas, que es imposible, la generación de recursos para que gran carnaval. ... ...tomado también a la competencia de bailes andinos de... ...de la primera vez... ...tomada a cada uno de estos franceses... ...con la relevancia... ...segó un talento... ...de la polenada generación noventa... ...con trajes increíbles... ...bueno, esta es mi primera vez... ...en el carnaval con la Fuerza del Sol... ...una experiencia inolvidable... ...100% recomendable... ...se aprende mucho culturalmente... ...la historia de cada baile... ...el significado de cada traje... ...así que los invito a todos a participar el próximo año... ...primero estoy, bueno, muy feliz... ...de haber vivido nuevamente este carnaval... ...con la Fuerza del Sol... ...invitada por... ...achachis galantes... ...y chinas pacaris... ...vengo desde Santiago... ...pertenezco a la fraternidad... ...Nueva Generación... ...viajero a la Paz Charaña... ...y bueno, hicieron ahí el contacto... ...y más que nada... ...me siento muy feliz... ...y más que nada... ...me siento muy feliz... ...y más que nada... ...y más que nada... ...con esa prestancia... ...como si fuera el primer minuto... ...conectados... ...conectados... ...conectadas... Gracias.